Y te sigo queriendo toda la vida, con los internacionales, conejos Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida, poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida, descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar más aventuras Que me liberen de tus besos Todo por eso, todo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Quiero dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Que me esperas Siempre segura de sí misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscándome otra música Es mi música Y en mi música Toda la vida, tirando amor por todos lados Toda la vida, dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y todo el final, la más querida Toda la vida, toda la vida, toda la vida Y seguimos Sobre el conejador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!